Cero Hoy, el podcast de Trading Lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwin X Zero. Espero que hayáis recargado las pilas durante el verano porque se acerca el último tramo del año y viene cargado. Integrados. La integración de Darwin X y Darwin X Zero ya es un hecho. El pasado fin de semana todo el mundo comentaba fallos en ambas plataformas sobre el estado de participación de sus Darwins en Darwinia. Nada de que preocuparse, todo el equipo de Darwin X estuvo volcado en el proyecto desde el principio para conseguir un resultado extraordinario y en tiempo récord. La migración del histórico de datos de los Darwins de ambos ecosistemas ha sido un éxito y desde ya se cuentan por miles los participantes. De 1719 Darwins hemos pasado a competir en silver casi 3500 en este mes de septiembre y de momento otros 116 más se enfrentarán en la liga alta de Darwinia Gold durante este periodo. Creo que esta ha sido la mayor actualización realizada hasta la fecha y trae importantes novedades tanto para los participantes de cero como para los de classic. Si aún no te has enterado de qué va todo esto, arriba a la derecha tienes un vídeo donde lo explico en detalle. Un ejemplo que no hay que seguir. Finalmente Porgar y su Darwin EAEH mantienen el bronce obteniendo 140.000 euros de asignación nocional de capital semilla gracias al 6,83% del mes pasado. Mantuvo la calma, respetó su plan de trading y redujo exposición. El segundo escalón del podio lo consiguió Belu Power con su Darwin FRYC con el que obtuvo 185.000 euros más de capital semilla para gestionar durante los próximos tres meses. Y el ganador y mejor debutante Abir Wae detrás del Darwin ABH y Latina asalta el trono con un espectacular 14,34% en un solo mes. Pero no corras tanto. Conseguir 250.000 euros de asignación está bien, pero hay que terminar el trabajo y monetizarlos. El descalabro de este trader está siendo tan monumental como su ascenso, habiendo perdido en el día de hoy un menos 5,82% en su Darwin. Aguantar pérdidas de forma indefinida no suele ser una buena práctica en ningún negocio. Y en el trading, tampoco. Veremos cómo termina. Una regulación para gobernarlos a todos. Las últimas noticias sobre las acciones de los reguladores de Estados Unidos y Canadá contra cierta empresa de fondeo no han pasado desapercibidas para nadie. Y es que no sé de qué se sorprenden algunos. Eran necesarias. Esto supondrá una mejora para la seguridad de todos los operadores que quieran dedicarse al trading como medio de vida y lavará la imagen de otras tantas empresas que dedican su tiempo, trabajo y esfuerzo a ofrecer un producto competitivo, ético y alineado con los intereses de todas las partes. Sin fraudes, sin estafas. Muy probablemente no será la única en el punto de mira y poco más tardarán en seguir cayendo otras tantas del sector. Y mientras tanto, nosotros a lo nuestro. Por el momento me despido. Nos vemos en el próximo.